El teletrabajo es una tendencia en el mundo y las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecomunicación. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos FTP y un poco más tarde, aparece la World Wide Web. Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y iCQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet venía en constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo. En 2006, España inició el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de Colombia expide la Ley de Teletrabajo, que define y regula esta modalidad laboral en el país. En 2010, el Congreso de Estados Unidos expide la Ley de Mejora del Teletrabajo para impulsar y regular esta tendencia en la administración. El 1 de mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos firma el Decreto Reglamentario de la Ley de Teletrabajo, dando nacimiento a la Comisión Asesora del Teletrabajo, integrada por personas del Ministerio TIC y del Ministerio del Trabajo. En julio de 2012, se realizó la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Bogotá y casi cuatro meses después, en la ciudad de Medellín, fue lanzado el libro Blanco del Teletrabajo. Una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Una guía para implementar este modelo en las empresas, que dio paso a la maratón de 500 talleres dirigidos a empresarios de diferentes ciudades del país, liderados por la Comisión Asesora en los últimos cuatro años. En 2014 se llevó a cabo en Bogotá la segunda Feria Internacional del Teletrabajo, con más de 3.000 asistentes, 11 países invitados, en donde se realizó la primera rueda virtual de empleo. En el año 2015, tuvimos el sueño de llevar el teletrabajo a las cárceles y a los centros de reclusión militar del Ejército, con el objetivo de brindar más oportunidades a la población privada de la libertad. En septiembre de ese mismo año, gracias a los avances del país en materia de teletrabajo, El Ministerio TIC es nombrado por la CEPAL como Vicepresidente del Grupo de Teletrabajo de la Estrategia ILAC 2018 para América Latina.